Ayer tocó doble sesión, hoy solamente una por la mañana en la Ciudad Deportiva Diputación Armilla, con muchas novedades, una de ellas que ha llegado el buen tiempo que ya es primavera y la otra que el técnico Lucas Alcaraz ha contado hasta con siete canteranos, dos del equipo B, del equipo que entrena y dirige José Aguado, y el resto del juvenil A, del equipo que milita en División de Honor. Kevin Pariente y Marcos Toro, procedentes del filial Fran Hernández, José Carlos Vázquez, Pedro y Juan Carlos del juvenil A, nombres que suplieron un día más las ausencias de los jugadores internacionales el Arabi, Torje, Nyon y Brahimi, que se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones desde principios de semana, y las de los lesionados Irinei, Yebda y Fran Rico. Todos ellos tuvieron una buena acogida, como es habitual, por los integrantes del primer equipo, trabajando al mismo ritmo, nivel e intensidad que el resto de la plantilla y sintiéndose protagonistas bien integrados en un equipo que, como ya saben, es de primera. Por otro lado, sobre el césped de Armilla, aunque al margen, estuvieron Dani Benítez, que se retiró a pocos minutos del inicio, y el argentino Diego Buenanote, que trabajó en solitario junto al preparador físico José Alfonso Morcillo durante un gran número de minutos, y que después, eso sí, terminó la sesión haciendo carrera continua. También, aparte, especialmente al principio, trabajaron los dos porteros, que estuvieron a disposición del técnico Lucas Alcaraz esta mañana, Toño Martínez, y el de chantada, Roberto Fernández, que entrenaron junto a Iñaki García, de una forma más específica para su posición. Ya con el balón de por medio, siempre del gusto de los jugadores del Granada, comenzaron a trabajarse con más intensidad las combinaciones y la presión, tanto ofensiva como defensiva, en grupos diversificados, siempre con muy buena actitud. Para finalizar, se realizó un partidillo con todos los jugadores disponibles, recalcando, eso sí, que el míster optó por mezclar al primer equipo con los canteranos. Y recuerden, mañana más, pero será en el Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes a partir de las 11 de la mañana.